Hola que tal amigos, nos acaba de llegar la tan esperada serie 8000 de los posadores de Ryzen Tales como el 8700G, 8600 y 8500 Disfruten el unboxing y ensamblado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 En conclusiones amigos, la nueva serie 8000 de los procesadores de Ryzen trae muy buenas mejoras, en el rendimiento en cuanto a gráficos, aproximadamente entre un 30 o un 40%. ¿Cuál es el problema señores? Que estos procesadores actualmente están demasiado caros. Prácticamente están al doble de precio que sus similares en la serie 5000. Nosotros vendemos computadoras desde hace mucho tiempo y siempre nos hemos preocupado por el costo-beneficio. Por el momento, costo-beneficio no. Les recomendaría esperar cierto tiempo, si quieren comprar tal vez a cada medio año ya pueden estar comprando estos procesadores, pero por el momento no. Bueno señores, ese sería nuestro consejo. Un gusto.